¿Qué es lo que hacemos? Estamos promoviendo Sube y Baja, que es un programa que lo que hacemos es todo lo que es prevención y sobre todo lo que son cambios de hábitos a cambios de hábitos saludables. La idea de por sí es incorporar una hora de actividad física y todo lo que son hábitos saludables, es incorporar frutas, verduras y todo lo que se refiere a hábitos saludables, ¿no es cierto? La idea es el buen descanso, bailar buenos hábitos positivos y todo eso y sobre todo lo que es la salud. Eso sería más o menos lo que presentamos nosotros como programa en OCEP. Nosotras como licenciadas en nutrición lo que hacemos es la prevención, sobre todo para que el paciente podamos evitar todo lo que son enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas no transmisibles, que es lo que hoy en día vemos como hipertensión, diabetes. Y los chicos como profes de educación física lo que hacen es también prevenirlo de la parte de educación física como actividad. En este caso estamos organizando la carpa de la salud. La semana de la salud comenzó el día lunes en la sede de Gran Mendoza y en las distintas sedes de la universidad se ha estado desarrollando esta carpa. Ahora damos el cierre de la semana acá en Sede Sur. Durante las semanas cada una de las sedes ha presentado según las carreras que se dictan en las sedes, todas las que están ligadas a la salud, están demostrando cómo es la vida saludable. En este Sede Sur no ha sido la excepción y hemos tenido de invitados también a OSEP, a la municipalidad, a entidades de la Dirección General de Escuelas que nos han venido a acompañar para concientizar a la gente de esta idea que es la vida saludable. Entonces en esta carpa fundamentalmente lo que estamos tratando es que el cuerpo, la mente y toda la parte de la alimentación estén coordinadas para que tengamos una mejor vida, un buen desarrollo y podamos estar saludables, que eso es lo fundamental.